Amigos, escándalo escandaloso, les cuento, acabamos de llegar donde va a ser el internado todo esto que ustedes ven es internado, está ahorita así, un poquito descuidado porque este edificio era un elefante blanco no había nada, no hay prácticamente nadie ahí, nosotros vamos a empezar a ocuparlo estamos en plena avenida, si se dan cuenta, estamos en plena avenida, en plena esquina la cuanticombi, como siempre ayudándonos en esta faena y estamos aquí con los cuantiminatis que van a formarse parte de este internado y acabamos de llegar en estos minutos y vamos a empezar a bajar el primer bloque voy a hacer como 3 o 4 viajes trayendo todo el equipamiento, la tecnología, los recursos para que los cuantiminatis que se van a internar en este lugar van a poder trabajar y hacer chivilines recuerda, 2.500 soles es el más misio, el más monce y el más ranqueado de 36.000 soles a más al mes recuerda que 36.000 soles al mes en 10 meses te hacen 360.000 soles y 2.500 soles te hacen 25.000 soles ¿cuánto quieres ganar tú? Eso ya depende de ti así que pasa la voz, escándalo escandaloso gracias